Las niñas y bonitas que siempre juegan al amor Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas y bonitas que siempre juegan al amor Espera mucho el momento para poder atacar Y cuando menos se espera, él se te acercará En los días maridosos, a tu piel tiburón Ten cuidado que en la playa, no te muerdas, se briló Pues es con el traje del disfrazado de limón Ay, pirulidad, 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 ay Te muero y como Cuidado, 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 cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Cuidado, cuidado, cuidado con el tiburón Que ataca a las niñas bonitas que siempre juegan al amor Espera justo el momento para poder atacar Y cuando menos se espera, él se te acercará A las puertas pequeñas son las que gusta atacar Cuando las ves por la playa con su hundido caminar Y en las calles todos dicen, miren, cuídense del tiburón A ti, bu, ti, bu, ti, bu, ti, buro A ti, bu, ti, bu, ti, bu, ti, buro Que nunca deja de atacar A ti, bu, ti, bu, ti, bu, ti, buro A ti, bu, ti, bu, ti, bu, ti, buro Que nunca deja de atacar Ay, se lo digo Cuídate De nuevo En el 87 Con la aleta por fuera Y afilado Hasta las muelas ¡Fuera, mi gana! ¡Fuega para el agua! ¡Fuega! ¡Fuega para el agua!